Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión Fallaste, mal amigo, me fallaste Te robaste la mujer que era mía Escúchame y perdóname Recuerdo que tú me decías De un amor yo no sabía Que era ella a quien querías En verdad que yo no, no lo sabía Fuiste tú quien robó mi alegría Fuiste tú quien mató mi ilusión No me digas más por qué Por qué lo niegas Eres falso, eres cruel Igual que ella Escúchame Yo lo comprendo Que no me creas Nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Supliste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía Escúchame Yo lo comprendo Yo lo comprendo Que no me creas Que no me creas Que no me creas Que no me creas Mas nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Supiste, mentiste Supiste, mentiste Te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía Te robaste la mujer que era mía Te robaste la mujer que era mía Te robaste el nombre Yo lo bendito Que no me creas Te robaste Te robaste la mujer упra Gracias.